El 22 de abril de 1992, marcó un antes y un después en esta ciudad, ya que se registraron explosiones en el barrio de Analco. La cifra oficial de muertos fluctúa entre 500 a 700 y dejaron casi 800 heridos y 15.000 personas sin hogar. Estas explosiones ocurrieron por la colocación de tubos de agua hechos de cobre revestido de zinc, cerca de los tubos de acero de Pemex, por lo cual la humedad de la tierra hizo que los metales tuvieran una reacción electrolítica, que eventualmente ocasionó un agujero que provocó que la gasolina se fugara al subsuelo y eventualmente a la tubería municipal. Esto tuvo consecuencias trágicas, ya que fue la mayor tragedia que haya sufrido nuestra ciudad en los últimos años. Como reacción política, los funcionarios de Pemex y de gobierno del estado, se culparon unos a otros. Y eventualmente se cambió al gobernador Guillermo Cosío Vidauri por Carlos Rivera Aceves, para la desgracia de la ciudad esta tragedia pudo ser evitada, ya que los vecinos habían advertido de los olores que había, pero el alcalde de Guadalajara, Enrique Dau Flores, no consideró que fuera necesario evacuar la zona. Dau inclusive fue a la cárcel, pero como pasa en México, actualmente no hay una persona que purgue por estos delitos e inclusive, Dau Flores ahora es funcionario del gobierno de Jalisco, y por supuesto, uno de los que impulsa a Ricardo Villanueva junto con Cosío Vidauri.